Dentro de la carretera limpia había rastros de tranquilidad Habilidad para anotar los pequeños rasgos importantes O cualidad a un ser más, conociendo el descontrol Tanto como antes, antes, antes Se ha repetido esta historia un par de veces En lo que nos besamos como farsantes Un par de bestias en armonía y que el reconocimiento fue donde parte Me refiero a la grasa que destaza la que hice en parte Sé que la ingenuidad de mil y veneza me hace no poder ser el que comparte Para bien o para mal no es relevante Marqué mi destino desde el destap Un día parpadeé y con esa delicadeza reconoci que no había nadie En quien me convertí fue el motivo para vivir y aferrarme Deja agarrarme a mi verdadera personalidad Aunque no vea a alguien Los muertos son ellos y no los ven Mis ojos para mí son... Ay, vaya, 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 vaya Este es un destino, estilo con solo mis pies Pidiendo la actividad de rodillas, espíritus y seres Metalurgia en la química de luchar por lo que eres Depresiones, alegrías con inspiración de placeres Todos en el camino no mueres El secreto de los deberes, las heridas oscurecen El lamento de mil seres que por siempre resplandecen Consecuencia de mentiras, limbo que nos ve y gira Pero nada nos detiene Cuando mamá no cae, ya viene una buena vida Está trabajada con mi amor por mi saliva En mi éxito la perepipa Y aunque pase el tiempo lloraré con coraje y alegría Le presentaré a los nenes y a la niña Que he sido un hombre en mis heridas Al que no se estorbe que venga a la línea Estoy hecho para esto, que vengan si se motivan Yo por usted los devoraré Yo por usted los devoraré Los devoraré Yo por usted los devoraré 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 Y yo por mí los devoraré Gracias amigos, comerciantes, amantes, parzantes, compañeros, socios y guerreros Mi vida es suya caminando por surco, saltando agujeros Amor para todos, primeros y terceros Para los del apoyo y para los vergueros Los que mandan amor y los que nunca pudieron A los detractores, amores, que quité del medio A los que me empujaron, pisotearon, tiraron y escupieron A los mismos que en la recta perdieron A los que están en mis manos soportando la lluvia Y a los que ya se fueron como el río para adelante Gabriel lo que soy, rico lo que seremos Inmortales vales con lo malo y lo bueno Pero siempre con el corazón lleno Nos volveremos inmortales, se los juro por mis huevos Lo que tengo no se compra en una tienda Yo le digo don, no soy más ni menos que nadie Soy lo que soy, mejorando entre más llegue la adultez Desde morro pienso diferente, no lo ves Y si es así, sé que lo sientes Y si es así, no te mientes Y si es así, no lo puedes, guarda silencio El secreto de los placeres Las heridas oscurecen el lamento En mil seres que por siempre resplandecen Consecuencia de mentiras Limbo que nos ve y gira Pero nada nos detiene 261707 Gabriel Gracias por ver el video Gracias.